Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a subir acá un video como el que subí ayer, no sé si se acuerdan que subí de Galactus ¿Cómo se llama esto? De que estaba muy cerca y se podía ver, así que hoy ya me dijo un suscriptor de que está más cerca y se puede ver las dos partes de la armadura, ayer se podía ver solo una, entonces agarré y decidí preparar un poco más Ah, y también un suscriptor me preguntó en qué modo juego, porque dijo que hay armas que no están en el normal y es que estoy en laboratorio de batalla para que nadie me moleste y miren lo que construí Esa mega rampa que ahora mismo voy a, bueno miren, a ver, ahí se ve un poco, como ven, esa y atrás de este árbol que no se ve ahora ahí se ve tipo la otra parte, según el suscriptor, así que ahora mismo voy a, bueno voy a poner en cámara rápida y nos vemos cuando llegue en la punta, que la verdad voy a tardar mucho Bueno, ya después de bastante tiempo subiendo unos cuantos minutos, llegué hasta esta parte donde se puede apreciar Galactus y ahí hay una parte la cual no se, no se puede apreciar desde el inicio, desde allá desde allá no se puede apreciar, así que desde acá miren y podemos ver hasta el reflejo de, de la armadura de Galactus acá en el agua, miren, miren como se ve el reflejo y por ahí se ve, bueno, el casco de Galactus así que ahora, bueno, lo vamos a ver abajo del mapa bueno chicos, miren, así es como se ve ahora Galactus parecido a ayer, pero bueno, ya se ve mucho más que ayer, además eso ya se ve mucho más perfecto, esa parte de la armadura y ya salió la otra parte, como ven ahí está la otra parte así cada día se va a ir subiendo más hasta que llegue el evento así que miren, miren que perfecto que se ve desde acá así que bueno chicos, eso así que espero que les haya gustado el video si fue así no olviden dejar su me gusta suscribirse al canal si no lo están ah, ojo, ojo que me estoy alejando y cada vez se ve mejor miren, 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 miren opa, 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 opa esto no lo había visto, ¿eh? chicos, what the fuck chicos, what the fuck miren esto, si se ve Galactus completo casi miren el casco el casco what the fuck what the fuck esto no me lo esperaba, esto no me lo esperaba miren, miren, que cada vez se hace más grande miren, miren, miren me alejo y se ve mejor el casco ok, nada me alejo completamente y que se vea perfecto me alejo, me alejo, me alejo, me alejo yo no voy a parar de alejarme ok, ok ya ahora ya no se puede pero chicos, what the fuck miren esto, miren esto miren el casco se ve completamente perfecto todo completamente perfecto bueno chicos así que hasta acá el video espero que les haya gustado si fue así no olviden dejar su me gusta suscribirse al canal si no lo están compartan el video con sus amigos y nos vemos la próxima bye 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 Gracias por ver el video.